Quiero cantar y no tengo boca Tan solo una foto en la pared Me siento de todo perdida Ya no te quiero encontrar Solo nos queda la liturgia Los pasos lentos hacia el mar Alguien me dijo ayer tu nombre Toda la vida es por azar Libre y vuela libre Libre y tan libre Por mucho que mires atrás Ya no me puedes alcanzar Por mucho que mires atrás Ya no me puedes alcanzar Libre y vuela libre Libre y tan libre Libre y tan libre Por mucho que mires atrás Ya no me puedes alcanzar Por mucho que mires atrás Ya no me puedes alcanzar Quiero gritar y no tengo boca Tan solo una foto en la pared Te siento todo totalmente loca Ya no requieres mi sensatez Solo nos queda la luna llena Los pies cansados de caminar Alguien te dijo ayer Alguien te dijo ayer mi nombre Toda la vida es por azar Libre y tan libre Libre y tan libre Libre y tan libre Libre y tan libre Por mucho que mires atrás Ya no me puedes alcanzar Por mucho que mires atrás, ya no me puedes alcanzar